Música Yo fui de aquí a buscar la cena a la tía, a la esposa mía, a la mamá y cuando venía, visitaron el salcedo con José del Orbe ¿Cuántas personas eran? Eran como ocho, diez, cuatro, cinco motores ¿Con pistola en mano entonces? Sí, pero ante lo menos, no me... pero la tenían en la mano ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban encapuchados? Encapuchados ¿Qué le dijeron en ese momento a usted? Bueno, nada, que... tiene cartera, que esto ya tiene celular Me metí en la mano, me sacaron el celular y la cartera ¿Le llevaron el celular y la cartera entonces? Hay licencia, cédula, carnet, todo eso Yo soy el choper de... de la fortaleza Vista del Valle ¿Tenía dinero en efectivo usted en la tarjeta? 70 pesos ¿Usted iba a que a bordo de una motocicleta o a pie? Y el motor ¿Y el motor no se lo pidieron entonces? Gracias a Dios ¡Wow! Yo estaba como nervioso, cosa de Dios Justamente le iba a preguntar Ellos se juntaron más que yo Y usted, ¿qué sintió en ese momento? No, la impotencia es que... No puedo hacer nada Pedirle a Dios ahí Que me ayudaron Tuvo que entregarle todo lo que tenía en dos Sí Ya era una vieja víctima Cuando uno no da una víctima, tiene que estar tranquilo Porque después, si uno se pone un bruto Le dan golpe a uno y... y de todo Bueno ¿Cómo es el nombre suyo entonces? Nelson Rodríguez Tejada ¿De dónde es usted Nelson? Yo soy de Majahual arriba Yo tengo un campo que pertenece aquí A San Francisco Pero vivo aquí ¡Suscríbete al canal!